Música 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 Hey, hola a todos chicos, aquí es JGAMERPLAY Y estamos en otro episodio de Let's For Death En la tercera escapatoria, parte 1 Y estamos con Tommy Roque Si, volvió, brinca Hola, negras Oh, una mierda Bueno, dame la mierda A no, esta Es una molotov, negro Che, como que cuando yo me fui, estábamos Acá, ¿no? No Bueno, este se llama Este capítulo creo que se llama aviador Y estamos en el punto 1 Que es el invernadero, creo que era aviador Che, ¿cómo agarra este Botequín que está acá? Con la E Ya tiene un botiquín Esto es una meta, a ver Todos tenemos botiquín ya Y yo tengo la carrelleta Vámonos, vámonos Arranquemos, tío Ay, la metra, Coco ¡Holi! ¡Holi! ¡Para! Quiero agarrar las balas Vamos por culo, vamos Ya está full de balas ¡Hola, negras! ¿Me extrañaron, biches? No me disparé, puto Mira, es que te atraviesa ¡Ay, hijo de puta! La concha La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Al voy Vení, puto ¡Headshot! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos, las pibes! ¡Sale, negra! Run, bich! Run ¡Mueran, putos locos! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, fira ¡Para, para, para, para! ¡Eso! ¡Todo encima mío, no! Tranquilo Ya sé que me extrañan los pibes ¡Eh, qué siento yo! ¡Eh, eh, 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 eh! Toma, la psicoteamos entre los dos ¡Cuidado, bachota! ¡Cuidado, bachota! ¡Cuidado, bachota! A ver, a ver, a ver 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 Disculpen, disculpen Que tengo un poco alto el... Me sube cada vez que volto Ahí está ¡Uy, boomer, 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 boomer ¡Uh, poli, bach! Uy, me cae sin bala Ahora sí está perfecto No, no, no A un, a un bomber Otro negro ¡Uy! ¡Sale, molotov! 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 ¿Con... qué? ¿Vos decís que te tiran a molotov? En el 3 Bueno, vos decís ¿Vos decís que te tiran a molotov? ¿Vos decís que te tiran a molotov? Y yo te tiran a molotov Ok, yo me llevé la tic-tac Ah, estamos pensando en empezar una serie de Minecraft De un mapa de aventura O un mapa de las ideas No sé No sé, pero queremos empezar una serie Estamos entre dos mapas El Skyworld Y el... ¡Sky Green! ¡Sky Green! Un mapa que me pasó Un suscriptor Entre tres Estamos entre tres mapas Skyworld... No, Skyworld no Skyblock Eh... Atlantis Y Sky Green De ese que dice... Sí, sí, Sky Green Ahora... A saber ustedes que... Que me digan que tal Que no... Que juegue Atlantis Que juegue Sky Green Podríamos hacer encuesta en Facebook Si... Si... Yo la voy a hacer en mi... En mi página En la de... La del... Grupo Nos servirán Eh... ¿Qué encontró? ¿Qué encontraste? Fea Eh, Negra, vení Vení, Jota La concha de tu madre Vamos, vamos, vamos Mira, aquí hay una tipa tirada Sí, sí Como si fuese... ¡Hola, Negra! Se cortó las venas No quería que... Que los zombies la comieran Hijo Uh... Viene Tommy Hay que tenerle miedo Sí Abrirme la ventana, Leo Coe de la concha de tu madre A ver, a ver Uy, Smoker Por ahí Mira, lo veo Dejala, dejala Dejala No, no toques... Ajota Hijo de puta Oye, el motherfucker Ah, sí Su pico En el... Ese es mi torno Sí A ver, ¿dónde tenemos que ir? Pa' arriba, pa' arriba Super salto del amor Tira la lufuria A ver, a ver, a ver A ver Ok, creo que no es por allí Agarran unas ganas de grabar este juego Eh... Uy, boomer Ah, boomer A ver, no sé Hay algo que me dice que es por aquí No sé Si voy a decir, sí, eh Olí Muere Hola, negras Uy, me caí Me rompí las rodillas Y la traqué Hola, hola Eh, 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 eh ¿Dónde vas, coco? Me estás disparando Ah, no No, te me pongas en el medio No es mi culpa que vos tenedas en el medio del camino De la bala y la cabeza de mi No, no, oh, no Hola, bitches Hola, bitches No, prendí fuego todo acá Mirá que malote que soy Uy, uy, uy Me prendí fuego Uy, me prendí fuego Me prendí fuego J, J Hola Ah, que no veo nada Ah, ya Oh, 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 oh ¿Qué, qué, qué? Ya, ya Ya te protegieron del fondo Muchos bitches Muchos bitches Miren Cuidado, cuidado, idiotas Vern estableco ... Todos se me meten en el medio Todos se me meten en el medio de todo mi Solo dispara y ya Es sencillo Perdón, ya Correcto, vodu Estoy ya a casi mitad de vida por culpa tuya. ¿En la peleas? Che, ¿de qué es bala? ¿De qué es bala? Usa la pistola y agarrá la tic tac. ¡Negro! Eh, ¿dónde está la tic tac? Tic tac, hace ruido. ¡Tac! ¡Eh! ¿Quién se cagó? Ayer se tiró un pelo. ¿Quién se fecó? ¡Corre, que pelotuda la concha de tu madre! La pelea se caza esa me dio... ¡Eh, loco! ¡Dejen de cagarse! ¡Usa el tic tac! ¡Tic tac! ¡Es la hora del tic tac, biches! ¡Muere! 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 ¡Oh, me agarró un lagazo! ¡Es la gran puta! ¡No! ¡Alimentate! ¡Oh, Tommy! ¡Sí! ¡Eso es lo que te iba a decir! ¡Segunda vez! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Mirán, mirán, mirán! ¡Sacarle una foto! Los zombies se van para su casa con el culo rojo ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que me maten! ¡Que me maten! ¡No me di cuenta! ¡Picas! ¡Picas! ¡Bitch! 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 ¡Room, bitch! Un lagazo que me está agarrando... ¡A mí también me agarró el lagazo de la vida! ¡Me bajaron 5 FPS! ¡Che, qué carajo son esta bolsa roja! ¿Qué onda, loco? ¡Eh, lo cagó! ¡Eh, Jota! ¡Ven a aguantar los trapo! ¡Ven a aguantar los tiros acá abajo, che! ¡Voy, voy! ¡Dale que nos rompen todo el boliche! ¡Dale que nos rompen el boliche! ¡Eh, loco! ¡Eh, vaya, tu madre! ¡Que vengo otras! ¡Venga, el puto, ven! ¡Dios! ¡Que lo que se viene! ¡Junta el que me saltó! ¡Venga! ¡Que me la banco, loco! ¡Con cierto! ¡Si empujás al Junter contra el te brinda! ¡Eh, eh! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Pera! ¡Tranquila! ¡Maldira! ¡No me la banco! ¡No! ¡Gemaran! ¡Jota! 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 ¡Run, bitch! ¡No! ¡No, no! ¡Salí acá la concha de tu... ¡Todos a mí, todos a mí! ¡La puta que los parió! ¡La puta que los parió! un extrañado en serio anda dios dios la que alertas la que alertas a ver cuánta ya tengo 76% ah no, pero ya la pasamos ¿cómo era para curarme? sencillo, sencillo, ya la pasamos soy luis, soy machote y soy repitudo llégate tommy para cerrar esto y terminar el capítulo vamos los pibes leoco, vamos los pibes hay que cerrar bueno chicos esto ha sido todo el episodio de hoy ya va, relájate hemos perdido casi yo perdí casi que más de la mitad de la vida por culpa de uno por ahí y bueno espero les haya gustado, no olviden darle like suscribirse, comentar favoritos para hacerse por el canal de TommyRunGamer si les agradece todos sus likes y todos sus comentarios que nos vienen de buena onda, si llegue bien y bueno, nos vemos en un próximo episodio o un próximo gameplay hasta la otra, sayonara chao